Por Gina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Bien, pues aquí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves las cosas? Pues un momento muy oscuro para la historia de México. Yo creo, sin duda, recibir esta noticia de las renuncias de los ministros de la Corte, ni más ni menos, pues a mí me parece que estamos en un momento muy difícil en nuestro país. Así es, como ustedes saben, bueno, primero el día de ayer, me parece el día de antier, se emitió por parte de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia un proyecto de dictamen, un proyecto de sentencia, que será discutido el lunes, el próximo lunes, y que ya lo abordaremos, invalida, pues muchos artículos de la reforma judicial que tanto se ha comentado. Sin embargo, también ha puesto en la mesa la renuncia de prácticamente o de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia, únicamente los tres ministros oficialistas no lo han hecho. Y yo iniciaría, antes de darle la voz a Dalia, con una encuesta en este programa. ¿Están o no de acuerdo con la renuncia de estos ocho ministros que en el transcurso de la mañana, pues prácticamente ya todos han presentado su renuncia? Pero antes de empezar con esto, pues le daría la palabra y saludaríamos a Dalia. Dalia, ¿cómo estás? Buenas tardes Mario, buenas tardes Jojina, y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Así es, en un momento estaremos lanzando esa encuesta a través del chat de YouTube, para que todos ustedes puedan opinar y darnos su respuesta, y estaremos dando los resultados más adelante. Y también, como siempre, les tenemos que decir que esos likes nos ayudan muchísimo y son súper importantes. Vamos a establecer una meta bastante fácil de likes, vamos primero por 1.500, sé que lo podemos lograr con su ayuda y también ayúdenos compartiendo el programa. E igual, si tienen alguna pregunta o comentario para Jojina y Mario, envíenlas a través del superchat o etiquetándome, igual las estaremos leyendo más adelante. Muchas gracias, muchas gracias Dalia, pues tenemos mucha información. Jojina, lo primero que yo te diría, bueno, que me gustaría comentar, es hace dos días, el ministro Carrancá, uno de los ocho ministros, digamos, independientes o no oficialistas de la Suprema Corte de Justicia, presentó lo que sería un proyecto de sentencia, proyecto de dictamen, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma judicial. En este proyecto, un poco para que te vamos, ¿qué es lo que está invalidando el ministro González Alcántara? Bueno, invalida en su propuesta la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito. Es decir, que estos, lo que él está proponiendo, pues no estaría invalidando la reforma. Es decir, no habría elección para jueces de distrito ni para magistrados de circuito. También estaría invalidando la elección de jueces y magistrados a nivel estatal. Estaría invalidando el tema de los jueces sin rostro. Estaría invalidando las facultades extraordinarias del Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano que sustituiría a la Suprema Corte de Justicia y este tribunal, dice, sí a la elección de estos integrantes, pero no a las atribuciones, digamos, metaconstitucionales que tendría. Estaría invalidando también la destitución de jueces y magistrados por parte de este Tribunal de Disciplina Judicial, que sí estaría validando el proyecto del ministro. La elección de ministros, magistrados electorales, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que también estaría validando los mecanismos de protección a jueces que aborden delitos de la delincuencia organizada, que también estaría validando la sustitución del Consejo de la Judicatura, como ya lo habíamos dicho, por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo, que también estaría validando el tope a remuneraciones de los jueces para los nuevos, no así, pues para los que están actualmente. Estaría validando también la reducción de nueve ministros o a nueve ministros de los once que son actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la desaparición de dos salas de la Suprema Corte y la desaparición de la sala regional del Tribunal Electoral. Esto lo teníamos el lunes, si no mal recuerdo, se anunció como proyecto. ¿Cuándo se va a discutir esto? Esto se discutiría el próximo lunes y de contar con el voto favorable de ocho de los once ministros, pues estaría declarándose mucho de la reforma judicial, se estaría declarando inconstitucional. Es muy interesante que dentro de su proyecto el ministro González Alcántara dice que sobre la elección de los ministros, o sea, sobre la elección de ellos mismos, pues él decide no entrar a fondo porque ya no quiere acentuar la crisis constitucional. Entonces dice, nosotros no entramos en el paquete, a mí me da la impresión de que el ministro está diciendo, pues para que no nos acusen tampoco de conflicto de interés, es decir, que nosotros nos estamos salvando junto con todos y prefiere no entrar en eso y entre el lunes y el día de hoy, pues prácticamente estos ocho ministros han presentado su renuncia. Esto fue lo que ha trascendido, lo que ya está en medios, el propio presidente del Senado, Noroña, que además en un principio pues había dicho una gran, yo les diría barbaridad, que no podían, no les iban a aceptar la renuncia, cuando la misma ley que ellos han aprobado la contempla y hoy se materializan las renuncias de los ocho ministros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Ahorita vamos a entrar. Ahí está el tweet de Fernández Noroña, dice, acabamos de recibir hace unos minutos ocho renuncias de igual número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, Mario. Bueno, pues primero es un tema muy difícil para todos, o sea, entenderlo es complicado, es el Poder Judicial y a lo mejor todos conocemos más cómo funciona el Poder Ejecutivo, más o menos cómo funciona el Poder Legislativo, ¿no? Por lo menos sabemos que hay diputados, que hay senadores, que hacen las leyes, etcétera, pero entender el Poder Judicial y sus mecanismos es muy difícil. Y entonces con eso creo que también aprovechan un poco toda esta confusión para hacer calificativos como los hace Noroña o la misma presidenta Claudia Sheinbaum sobre si está bien o no que renuncien. ¿Por qué no vas a poder renunciar a un cargo? O sea, si ya no quieres estar en el cargo, ¿dónde dice que no puedes renunciar? Es parte de la ley, está contemplada en la ley laboral, pero además tienes derechos cuando te retiras de un trabajo, etcétera, pero bueno, esas son creo que ya la parte superficial, ¿no? Creo que obviamente Lenia Batres, Yasmín Esquivel y la otra ministra que están a favor de Morena, que fueron además impulsadas por ellos mismos, pues no presentan tan su renuncia porque quieren volver a participar y volver a ser ministras. Si fuera el otro caso, entonces la crítica sería diferente y dirían que es que se quieren quedar en el poder, etcétera. Yo creo que esto es un tema de… además lo que se ha preguntado mucho es si los ministros tienen la capacidad legal para frenar una reforma a la Constitución que fue aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Primero, en mi opinión, para ya irnos con las preguntas de volada, bueno, primero en mi opinión creo que tuvieron más diputados y senadores de lo que les correspondía, ¿no? Tuvieron una sobre representación que fue ilegal y ya desde ese procedimiento, desde ahí a mí no me parece legal las reformas que han llevado a cabo. El INE y tanto el Tribunal Electoral dijeron que sí apoyaban esa sobre representación, todos sabemos que es ahora sí que la gandalle de Morena. Y desde ahí también mandan una reforma, se brincan procedimientos, la hacen fast track, etcétera, no respetan los tiempos, etcétera, toda la ilegalidad del mismo proceso. Pero además nosotros, si se acuerdan, pues nosotros nos fundamos como nación en una república en donde se reconocen tres poderes desde la primera Constitución, en México, ¿no? Y claro que ahí mismo dice que cuando vaya en contra de la república, de la libertad, etcétera, de la democracia, eventualmente, de los derechos humanos, eventualmente, claro que la Corte se puede manifestar y rechazar en una sentencia, no permitir que proceda una reforma a la Constitución. Y no porque el Poder Legislativo la haya aprobado en su mayoría, puede echar atrás toda la construcción de nuestra nación, ¿no? Y eso es lo que tanto se discute. ¿Por qué una jueza va a echar atrás todo lo que el Congreso y la representación aceptaron, no? ¿Por qué cuatro ministros, ocho ministros van a echar atrás todo lo que el pueblo bueno quiere? Bueno, pues porque va en contra de nuestra propia fundación como de países. Sí, efectivamente. A ver, a raíz de este proyecto, pues la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha señalado y muchos actores, incluyendo el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, han señalado, pues que en principio la Suprema Corte de Justicia no tendría facultades para someter a consideración un proyecto así, no tendría facultades para anular una reforma constitucional. Esto es lo que ha venido señalando desde hace ya varios días, tanto la presidenta de la República como, pues, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Esto, evidentemente, pues ya ha generado una grandísima preocupación porque es un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y efectivamente, Jorgina, como tú lo mencionas, hay cláusulas en la Constitución, hay artículos en la Constitución llamados artículos pétreos. ¿Qué quiere decir esto? Figúrense, todos ustedes viven en una casa, tienen una casa, y están en una casa. En una casa hay muros, hay cimientos que son inamovibles si no se cae la casa. A lo mejor yo quiero remodelar mi casa, mi recámara, mi cocina y puedo tirar una pared que no es de carga. Eso es válido. Es válido, pues, a lo mejor quitar un clóset, pero no es válido quitar un muro de contención pues porque se cae el edificio, el departamento o la casa. Es lo mismo en la Constitución. Hay artículos constitucionales que son inamovibles y que precisamente son los que nos dan la característica de una república o de un pacto federal. Es decir, para cambiar estas cláusulas, estos artículos pétreos, no es suficiente tener una mayoría o las dos terceras partes en la Cámara de Diputados. ¿Qué tendría que suceder? Tendríamos que convocar a un Congreso Constituyente precisamente para crear una nueva Constitución. Eso no es el caso en este momento. Por eso es que parece que no le han explicado a la presidenta Claudia Sheinbaum o no lo quieren entender los presidentes de los poderes legislativos y del Senado, digamos, de la Cámara de Diputados. Bueno, mienten, ¿no? Mienten porque creo que esto ya es perfectamente entendible. Sin embargo, bueno, está esta discusión. Ahora bien, dentro del proyecto de resolución, como no incluye o no excluye, digamos, la posibilidad de que estos ministros de la Suprema Corte de Justicia sean votados, no se pronuncian, es porque ahorita han tomado esta decisión de presentar su renuncia. Ahora, ¿qué es importante resaltar y explicarle a las personas? Primero, el hecho de que presenten hoy su renuncia no quiere decir que mañana ya no tengan facultades o ya no tengan chamba. Esto es muy importante, porque la renuncia es a partir de 2025. De agosto, ¿no? De agosto de 2025. Entonces, simplemente a lo que están renunciando es a ir a una elección o ir a una tómbola o pasar todo un procedimiento. Esto es bien importante. Dos, lo que votarían el lunes de este proyecto, si se invalida, es vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hoy hayan presentado su renuncia, lo que vayan a decidir, lo que vayan a votar el próximo lunes, tienen todas las facultades para hacerlo. Y la gran pregunta es si va a acatar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo lo que diga el lunes la Suprema Corte de Justicia. Que esta es la gran, digamos, la gran incógnita en este momento. Y yo te diría, en la mañana el ministro Ramón.